Tanto tiempo en la oscuridad, yo viví alejado de ti Sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí El pecado golpeaba mi alma, fueron noches sin fin Sumergido en las profundas aguas del segundo infeliz Mi corazón tembló al escuchar de tu voz y mi cabeza suavemente levantó Ya lo saben, pueden cantar conmigo La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua de él El viejo hombre aquel, que duerme ayer, que grande lo esperas ser Y si sufriendo estás, clama sin vacilar, él te responderá Y si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez, que grande es tu poder Grande es el poder de Dios, y si tú lo sientes, canta conmigo Llénate de gozo, porque el Señor es todopoderoso Y él nos da vida cuando le entra al corazón Como hay otra manera de alimentarlo, quedándole la gloria y la honra que el Señor es Mi corazón tembló al escuchar de tu voz y mi cabeza suavemente levantó Mi corazón tembló al escuchar de tu voz y mi cabeza suavemente levantó Y la esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua de él El viejo hombre aquel, que duerme ayer, que bello es que nacé Y si sufriendo estás, clama sin vacilar, él te responderá Y si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez, que grande es su poder Que bello es renacer, que grande es su poder Que bello es renacer Gloria a Dios